Frank Bobot es un fotógrafo parisino que centra su investigación artística en espacios públicos, paisajes urbanos y retratos ambientales. Arraigado en su fascinación por la iconografía cinematográfica, sus temáticas estudian la relación entre el individuo y la arquitectura. Son famosas sus series dedicadas a diversos teatros y bibliotecas de Europa que revelan un sentido de intimidad y grandeza. Desde que se mudó a Nueva York en el 2013, su trabajo ha sido publicado en revistas como New York Times, Wired Magazine, The Financial Times, CNN Internacional, entre otros. Fue galardonado en el Premio Internacional de Fotografía de IPA por su serie Piscina del 2013 y recibió el Premio Archifoto de los Premios Internacionales de Fotografía de Arquitectura por su serie Chinatown en 2014. ¡Gracias!